Aquí en la Ciudad de México fue detenido un hombre que comercializaba diferentes animales. Entre ellos había monos araña y esto lo hacía en un mercado de la Alcaldía Venustiano Carranza. También fueron aprendidas tres personas que transportaban un cachorro de león. La Brigada de Vigilancia Animal informó que los monos araña gozan de buena salud, aunque uno de ellos presenta algunos problemas en la piel.